¿Cómo te fue con el video reciente que publicaste en Instagram denunciando el maltrato que reciben los colombianos cuando llegan a México? Pues no sé qué decirte porque no sé si decir que me fue bien, o sea, simplemente fue un video que se hizo muy viral, creo que fue una gota que rebosó la copa y que apenas lo hice, yo no dimensionaba todo lo que podía pasar y no dimensionaba que hubiera tanta, tanta, tanta gente que me escribiera diciendo que le había pasado eso hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro, hace cinco, hace diez, o sea, esto viene pasando hace un montón de tiempo. Se pegaron de cualquier cosa y nos metieron en una habitación. ¿Cuántas personas más o menos devolvieron? Todos los que estamos acá presentes. Quedan colombianos allá, me estaba contando la señorita de Avianca, la señorita de Avianca me contó que una vez hubo un aborto hace unos días porque una chica no tuvo comida durante dos días allá en México y abortó. ¿Tú fuiste víctima también de ese maltrato? No, yo no, no, la verdad que yo no. Pero entonces, o sea, tú llegaste allá y viste que los colombianos estaban siendo víctimas y decidiste hacer el video. Sí, la verdad, yo estaba haciendo fila para el baño, se estaba volviendo al país, estaba haciendo fila para el baño y me pidieron, como un chico me dijo, ay, eres lo mejor que me ha pasado en este viaje, eres lo mejor que me ha pasado en este viaje que ha sido horrible. Entonces yo le pregunté por qué, me dijo, todos los que estábamos acá nos están devolviendo y yo, ¿cómo así? Les empecé a hablar con ellos y me empezaron a contar lo que les había pasado. Empiezan a contar y a contar y a contar y empiezo a ver que la atrocidad de lo que vive esta gente y bueno, en un momento, entro al baño, salgo del baño y le digo a la chica de Avianca, la azafata, le digo, dice, esto es horrible, me dice, y pasa todos los días y hace unas semanas una chica abortó porque duró dos días sin comer y yo, en un momento, ¿qué es esto que está pasando? Pues, ¿qué pasa con la Cancillería? ¿Qué pasa con la Embajada? ¿Quién ayuda a los colombianos? Que como cualquiera de nosotros puede estar viajando, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que recibir este trato? Se supone que somos países hermanos, así que pongo esta denuncia y les pido el favor de que nos ayuden a llegar a instancias porque además nos dicen que esto pasa todo el tiempo. Claro, hago la denuncia, hago el video. ¿Por qué tú también eres periodista? Pues, soy comunicadora social, y pues, quedé impactada. Hice el video, posteo el video, me empiezo a escribir un montón de gente, a mí me pasó, a mi mamá le pasó, a mi tía le pasó, a este lo retuvieron 10 días, a este, cosas tan horribles como, y eso que no los extorsionaron, hay gente a la que le piden plata, los extorsionan, bueno, hay una mafia alrededor de eso, muy impresionante. ¿Algún personaje público, funcionario público mejor, también te escribió, o se quedó la denuncia simplemente en víctimas? Realmente hay que decir que Moisés, el embajador de Colombia en México, me escribió y me dijo, por favor, remíteme todos los casos, estoy juntando casos para poder presentar, pues, una denuncia. Sé que estos temas tienen más que ver con cancillería, que con, que con, no te vayas a pasar de nuevo, estos temas tienen más que ver con cancillería, que con las embajadas, realmente las embajadas hacen como publicidad de los países, en otros países, estos son temas más de cancillería, y pues sí, él se comunicó conmigo. Finalmente, ¿qué le dirías a los colombianos que puedan volver a ser víctimas de este maltrato? Uy, yo no sé, yo es que, ¿qué le puedo decir a la gente? ¿Sabes? No sé. Yo creo que esto es un tema que hay que denunciarlo. ¿Qué pasa acá? A toda la gente la humillan tanto, que cuando a ti te humillan, tú lo último que quieres es volver pública tu humillación. Te quieres esconder, pero, pues, no podemos seguir escondiendo esto. Pero es que no solamente a los colombianos, a cualquier persona que la humille no puede seguir viviendo la humillación en secreto y sintiéndose culpable. O sea, ahí esto hay que sacarlo a la luz, hay que decirlo, estamos en una época donde las cosas están pasando muy rápido y no tenemos que seguir teniendo miedo. Entonces, si a ti te violentan y te acusan y te humillan, dilo, denúncialo, porque hay más como tú. Y hagamos redes de acompañamiento, de solidaridad. Hombre, México es un país fantástico y hay unos mexicanos espectaculares, la mayoría, la mayoría sufren esa misma violencia en Estados Unidos y en otros países. Es inmigración y son las políticas de esa inmigración que, como cualquier país latinoamericano, repleto de narcotráfico, pues es corrupta. Entonces, sin miedo. Gracias, Connie. Ve. Gracias.